No hemos tenido una presentación formal en el municipio, sí ha hablado con el juez de faltas, evidentemente nosotros, o sea, no soy yo quien debe determinar si lo que dice el contribuyente es verdad o no, nosotros entendemos que puede haber pasado esta situación por custodia, por controles, por suerte, esto en los últimos 10 años ha habido solamente dos eventos que tengan que ver con esto, lo que sí hay una realidad, el deber de custodia es de la comuna, si este contribuyente ha tenido y ha sufrido alguna pérdida en su automotor, lo que tiene que hacer es venir a la comuna, seguramente el reclamo lo tendrá que hacer a través de tránsito, de legal y técnica, donde nosotros podamos acreditar y que seguramente lo va a poder hacer la pérdida que ha sufrido el vehículo y la municipalidad va a tener que reponer previo a aprobación por el Consejo Deliberante los costos que irroguen esa pérdida. ¿Qué tuvo que ver con falta de control, Fabián? Y indudablemente que el control ha fallado, es decir, no es un lugar que no esté controlado ahora, el lugar está controlado por personal municipal, es un predio muy grande y también por policía de la Provincia de Buenos Aires. Decir esto, nosotros podemos decir desde nuestra visión que el sistema preventivo funciona, pero hay un contribuyente de la ciudad, un vecino de la ciudad que ha sufrido una situación no deseada y que tampoco es deseada por nosotros y no lamentablemente, la ha sufrido él lamentablemente y lo que corresponde ante esa situación es que la comuna responda por ese daño. Ese trámite de comprobarse, de traer los presupuestos correspondientes y de acreditarse todo el procedimiento, el procedimiento es un procedimiento bastante ágil, se remite al Consejo Deliberante, lo aprueba y la comuna le paga los daños que ha sufrido este contribuyente, como algunas otras cuestiones que por suerte son pocas, suceden en la ciudad.